La decimotercera edición del Salón Internacional del Cómic de Huelva, que se celebrará en la Casa Colón, del 9 al 12 de mayo, trae consigo importantes novedades. Se trata de una de las citas más relevantes de la agenda cultural onubense, un evento consolidado con una gran personalidad, que gracias al buen hacer de la Asociación Cultural Seis Viñetas, consigue reunir cada año a los autores de mayor prestigio del género. Entre las novedades que este año trae el Salón se encuentra el Musicómic Concierto en Viñetas, un concierto de temas instrumentales relacionados con el cómic e interpretados por la Banda Sinfónica Municipal, que tendrá lugar el viernes 10 de mayo a las 10 y media en el Palacio de Congresos de la Casa Colón. De otra parte, también se ha convocado un certamen escolar de creación de cómics Viñetas por el Planeta, destinado a escolares entre 10 y 16 años. Durante los cuatro días de esta edición estarán presentes en el Salón del Cómic conocidos dibujantes como Jape, creador de los canales de YouTube, La Niña Repelente o 365 bocetos, Jape firmará ejemplares de sus libros Cómo dibujar kawaii, Cómo dibujar manga y Cómo dibujar chibi. Kawaii y chibi son dos variantes del manga, pensadas especialmente para el público infantil.